¿Saben ustedes cuál es la fórmula del coaching? Esa que nos ayuda a fortalecer nuestro potencial y a disminuir las interferencias en los negocios. Pues para hablar de este tema, me encuentro con Luzmari Villa Restrepo y José Luis Carvajal Domínguez. Ellos son socios fundadores de Action2. Luzmari, te doy la bienvenida. Háblanos de cuál es esa fórmula para el coaching. Gracias, Vianey. Un saludo para ti y para todos los seguidores de negocios en tu mundo. Y nos hablas de la fórmula del coaching. La fórmula de coaching la pudiéramos mirar desde muchas ópticas. Timothy Galway, que es el creador del coaching moderno, nos habla de una mirada muy especial. Resulta que él fue entrenador del equipo de tenis de la Universidad de Harvard. Y él empezó a detectar cómo sus estudiantes, teniendo un alto potencial, no lograban los resultados que se necesitaban en el juego. A raíz de esa observación, empezó a detectar que todos los seres humanos en las actividades que desempeñamos tenemos un juego exterior y un juego interior. El juego exterior depende de nuestras competencias, de nuestras habilidades. Pero el juego interior se juega aquí en la mente. O sea, todo juego hay que jugarlo primero desde acá. Desde ahí nace esta fórmula que nos habla que los resultados que nosotros tenemos son producto del potencial, pero a este potencial le restan nuestras interferencias. Y normalmente las interferencias que vienen desde adentro. Qué rico que hoy emprendedores, empresarios, empecemos a revisar dónde está nuestro nivel, nuestro potencial y cuáles son las interferencias que hoy me están acompañando. Muy bien, entonces hablemos de cómo el coaching y la PNL ayudan a elevar ese potencial que tenemos como empresarios. Claro que sí. Un saludo súper especial, amigos, emprendedores y empresarios de negocios en tu mundo. Antes de hablar de potencial, yo los invito para que hagamos la siguiente reflexión. ¿Qué tan ser integral te sientes hoy en día? ¿Y cuál es la intención de mi pregunta? Que tú hoy en día estás liderando un negocio o varios negocios. Estás liderando personas, estás liderando clientes, estás liderando proveedores, estás liderando toda la economía de un país o incluso hasta del mundo. Sin embargo, ¿cuántas veces tú has llegado a tu trabajo teniendo en mente o en el corazón situaciones personales, situaciones familiares, situaciones de tu comunidad, etcétera? Nosotros cuando estuvimos en empresa nos decían, llegamos a escuchar líderes que llegaban y nos invitaban a que cuando entráramos a la empresa dejáramos todos los asuntos personales afuera. Y muy respetuosamente te queremos recordar que eso es un poco utópico porque somos seres integrales. Y bajo esa integralidad te invitamos para que podamos, a través de dos palabras que en este momento te hago conciencia, que es la energía y las competencias, es ver nosotros cómo estamos manejando ese potencial. Te queremos dejar estas dos preguntas. ¿Con qué nivel de energía vital hoy en día tú estás viviendo tu vida personal y todos tus negocios? Y piensa también tus tres tipos de competencias, las competencias del ser, las competencias del saber y las competencias del hacer, cómo te están conduciendo a donde tú quieres llevar tus negocios. Así es que te dejamos con estas dos preguntas y también en tu vocabulario como líder te invitamos para que incluyas una muy especial que ahora está tomando mucho sentido y es estado cuántico o estado de todas las posibilidades que nos merecemos en los negocios. Nos dejas con una inquietud muy grande porque en este momento es el lugar ideal para hablar de cómo disminuir esas interferencias que tenemos como empresarios. Claro que sí. Ahora yo te invito, vamos a la matemática muy sencilla. Todos los líderes manejamos matemáticas, ¿sí o no? Contabilidad, etc. Piensa que uno es igual a uno. Lo que hablaba ahorita Mari, rendimiento, resultados, es igual a tu potencial, pero para que ese uno sea igual a uno hay ciertas cositas internas o externas que llamamos interferencias. Entonces, ¿qué pasa con las interferencias? ¿Qué hace que esa ecuación no sea equitativa? Yo en este momento te invito para que pienses y sientas en dos palabras. La primera es recursos y la segunda es pendientes. ¿Qué recursos tú puedes ir del pasado que has desarrollado en el pasado? Conocimientos, experiencias, aprendizajes, sensaciones, todo lo que hace parte de tu línea de pasado y las puedes traer acá y aplicarla en tus negocios. ¿Crees que vale la pena de ir a ese pasado por las cosas buenas que te han sucedido? O también ir al pasado por todos los fracasos y todos los errores que has tenido y traerlos aquí, capitalizarlos para no repetir. Y ahora piensa en pendientes. ¿Qué situaciones te están todavía atormentando? ¿Te están quitando energía mental todos los días? Cosas de que tú no has podido sanar, no has podido soltar y que hoy decides a través de este conversatorio soltar para estar aquí en el presente y llevar tu negocio donde quieres. ¿Vale la pena? Y aquí la palabra que te invitamos para que te lleves en tu vocabulario como líder es conciencia. Te invitamos para que te mides las 24 horas y te preguntes ¿Quién es el que está liderando esa emoción? ¿Quién es el que está liderando esas preguntas? ¿Quién es el que va a hablar? ¿Va a hablar mi parte inteligente o va a hablar mi parte instintiva? Muy bien. Y yo creo que para elevar esa conciencia es muy importante que cada uno nos aporte un material al que podamos llegar para entender mucho más esto de lo que ustedes nos hablan de cómo fortalecer nuestras capacidades y disminuir esas interferencias que tenemos como empresarios. ¿Quién comienza? ¿Qué les parece si los Mario? Muy bien. Mil gracias, Biannil. Bueno, en primera instancia le recomendaría el juego interior del tenis. El juego interior del tenis que nos habla de este modelo que nos empieza a permitir tomar conciencia de qué elementos, de qué variables me están impidiendo alcanzar el resultado que quiero. Definitivamente hay actuaciones en nuestra vida que muchas veces de manera inconsciente no nos permiten avanzar. Y tenemos todos los recursos para lograr el nivel que queramos. Entonces, esa sería la primera recomendación. Si me voy a pensar en la variable potencial, un libro súper recomendado, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Es un libro gordito, pero muy interesante, donde hace un recorrido de competencias desde el ser para el hacer. Entonces, vale la pena tomarlo como material de estudio, aprovecharlo al máximo. Como tercer elemento, y pensando ya en interferencias, me iría al campo cuántico, a todo este tema cuántico que se está hablando en la actualidad, con el libro Deja de ser tú, de Joy Dispensa. Y empezar a detectar cómo nosotros, desde nuestros pensamientos, podemos muchas veces limitar o podemos muchas veces potencializar. Y para finalizar, como mi última recomendación, una película que me encanta, Invictus. Y es ver cómo en una historia real, una persona logra superar esas interferencias, logra elevar ese potencial para después llevar a otros a que también lo hagan. Esas serían mis recomendaciones. No sé si José tiene alguna adicional. Yo quiero escuchar, Invictus. Amigos, ¿qué les recomiendo? Si me permiten, antes los voy a invitar para que ustedes piensen de todo el material a nivel bibliográfico, a nivel audiovisual, a nivel de videos, a nivel también de experiencia sensorial, que te permite hoy en día elevar tu potencial y disminuir tus interferencias. Porque tanto en coaching como en programación de lingüística nos hemos dado cuenta que cualquier elemento, por insignificante que sea este vaso, se puede convertir en el recurso más poderoso. Y creo que has escuchado la frase, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿O la estás viviendo? ¿O estás viendo esa situación con el vaso medio vacío, medio lleno, o simplemente ves el vaso? Entonces, yo te invito para que pienses en todo el material que hoy en día cuentas y que lo puedas aplicar para elevar tu potencial y para disminuir tus interferencias. Excelentes recomendaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo.